¿Qué es la idea de todos los trabajos que teníamos programados? Sí, esa es la idea de todos los trabajos que teníamos programados. La gente que nos asesora, que se dedica realmente al mantenimiento de cancha, nos dijo que lo principal era airear la cancha. Entonces apenas terminamos, tuvimos la prueba ayer de River, si no lo teníamos que haber hecho un par de días antes, estamos trabajando con gente del Trébol para airearla, arenarla, y después lo que se trabaja es en el riego y en la refertilización semanal como para tratar de llegar más o menos al 10 o al 20 de enero cuando empiezan los partidos oficiales. Airearla, ¿cuál es el trabajo? ¿Cómo es la gente cuando vos nombrás airearla? ¿Cuál es el trabajo que se hace? Es una máquina específica, como si fuera sacavocado. La idea es romper todas las impedancias que pueda haber en los primeros centímetros de suelo, como para que, en este caso, el sínodon o gramón, que se lo conoce comúnmente, pueda crecer con mayor fuerza. ¿En el verano hay que hacerlo un resembrado o no es necesario para esta cancha deportiva? No, bueno, todas las canchas, y las de primera también, lo que se trabaja es con dos especies, una de verano y una de invierno. La de verano nosotros tenemos la suerte, bueno, en toda la, casi la Argentina, que es una maleza, en la agricultura es una maleza, y acá nos sirve como pasto deportivo. Y en el invierno, si se hace una resiembra con raygras, como para cubrirla, que más que todo, el volumen te lo da el sínodon seco, y lo que se hace es para vestirla, que le dicen la gente que conoce, que el raygras o verde intenso que se ve entre los meses de mayo y septiembre. Bueno, y a ver, ¿cómo se prevé el 2017 para la cancha deportiva? Porque el 2016 tuvo aquella complicación de las lluvias permanentes e intensas, le tocó un par de partidos en esa época, un partido con Concepción la deterioró bastante y costó recuperarla. Sí, fue un año complicado con respecto a eso. Y después otra complicación que hubo, que fue una primavera de inicio de bajas temperaturas, que al Gramón le cuesta muchísimo arrancar. Entonces, por eso llegamos al inicio de la primavera, con una cancha no tan buena como uno quisiera o desearía. Y otra complicación que tenemos es, al jugar en varias categorías, es el uso intensivo que se le hace. Para tener un ejemplo, una cancha de primera tiene un... El uso es un partido quincenal, y a lo mejor acá nosotros tenemos cinco partidos semanales. Y es muy difícil luchar contra eso. Pero bueno, bienvenido sea que el club tenga toda esa participación y tratamos de acompañar de la mejor forma posible. Bien, lo que buscan es dejarla lista de la mejor manera. ¿Cuánto influye favorablemente el riego que tiene la cancha, el sistema de riego? Y es una ventaja comparativa. Nosotros apenas lo pusimos, no tuvimos ventaja en el sentido de que fueron años muy llovedores. Pero ya este fin de primavera, donde se empieza a notar que empieza a ser un año un poco más normal a la zona nuestra, es un acompañamiento que si no lo tuviera sería imposible de mantener un campo deportivo. Y digamos, ya se fue acomodando el tema del riego, porque primero queda la marca, donde están los caños, digamos, como que vemos que ya la cancha también se fue acomodando a lo que son todas las cañerías del riego. Sí, como todo, cosa nueva, hay que aprender, hay que conocerlo, hay que manejar el momento, la frecuencia, la intensidad, y después todas las cuestiones de manejo de lo que va abajo, de las pérdidas que puede llegar a haber. Pero gracias a Dios, bueno, con Hugo, que es la gente que nos hizo la instalación del riego, nos da un apoyo grande y estamos solucionándolo. Bueno, así que hay un trabajo intensivo de aquí en más, hay distintas etapas, ¿qué viene ahora, digamos, qué tienen previstos durante estas dos semanas? Bueno, ahora se airea, se está haciendo el arenado, que también es un trabajo que lleva mucha gente y mucho tiempo. Se viene una semanita de lluvias, dicen. Ojalá, porque es la verdad, nosotros acá lo que tenemos también es una limitante con respecto a la calidad del agua del riego, por eso tampoco uno puede abusar porque enseguida empieza a marcar. Entonces, bueno, ojalá que llueva, tanto para la cancha como para el campo, y después hacer refertilizaciones semanales, bueno, con mezclas específicas para campo deportivo y tratar de ir recuperándola en volumen y en cobertura. Sale un dinero mantener la cancha, no es fácil, entiendo también. Sí, es un esfuerzo de la dirigencia. Sí, bueno, pero cuando uno maneja un presupuesto con el que maneja esportivo, yo creo que es relativamente manejable para tener un campo acorde a la categoría donde está jugando el club. Gracias.